Con mi tabla de gurf y su, a tarifa y no hay viento Ay, a tarifa y no hay viento, con mi tabla de gurf y su, a tarifa y no hay viento Ay, a tarifa y no hay viento, pregunto al ordenador, pregunto al ordenador Pero me da dato confuso sobre el viento y tu amor Que yo no voy al rocío, que no, que yo no voy al rocío Porque el palmo que levanta lo buey y la carreta, los tractores de la duquesa No me deja ver camino